¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Hay alguien por ahí ya conectada, conectado? ¿Me van contando? Bueno, como les conté antes, a través del mensaje, hoy día en nuestra clase vamos a trabajar fuerza tren superior, ¿sí? Igual trabajamos tren inferior, pero principalmente tren superior, ¿sí? ¿Qué necesitamos para eso? Nada, porque vamos a bajar con el peso del cuerpo, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Tener una toallita cerca, una botellita con agua para ir hidratándonos antes, durante y después, ¿sí? Eh... Todavía no veo a nadie por ahí, ¡ah! Por ahí ya están llegando, ¿sí? Bienvenidas. La Nati Cuevas, bienvenido a los espejos. ¿Está el team Los Espejos por ahí, o no? ¿Están las tres chiquillas, o no? La Nati, la Mari y la Rosita. Bueno, ahí están. Besitos y cariñitos para las tres, ¿sí? Ya, les cuento. Les doy la bienvenida, entonces, al taller de baile entretenido del Instituto Nacional de Deporte, Programa Adulto Mayor del Movimiento, Vinted Metropolitano. Me presento, para los que no me conocen, soy Paola Berrío, su profesora, profesora de Educación Física, que llevo harto tiempo con muchos grupos, ¿sí? Así que, nada, bienvenida, las ganas de participar, las ganas de pasarlo bien, de movernos, de bailar, ¿sí? Le damos la bienvenida, ¿ah? El mes de abril, ¿sí? Ojo, cuidarse, porque esta cuarentena nos tiene a todos encerrados, pero la idea es que nos cuidemos, ¿sí? ¿Quién están? Ah, muy bien, las tres Marías, sí. María, y llegó la otra María, María Rebeca Ojeda, bienvenida también. Ya, les sigo contando entonces a las que llegaron recién, trabajamos en primera parte, baile entretenido, segunda parte, trabajo con el peso del cuerpo, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes ahí? Poner el dedito para arriba, me gusta, decirle aquí estoy, algún monito, lo que sea, para yo después corroborar la lista de asistencia, y eso, ¿está bien? Le ponemos bueno entonces, ¿sí? A trabajar. Bueno, acción, ¿qué más llegó? Bueno, ahí me parece que llegué, parece que vi a la caro, ¿no? Sí, ahí está la caro, bienvenida a la cisterna. Yes. Entonces, a movernos, ¿sí? Me van diciendo cómo se ve, chiquilla, y cómo se escucha. Sí. Oh, oh. Momenti que se me cayó la señal acá en el compu. Partimos de inmediato. Sí. Vamos que se puede, vamos que se puede. Me avisan cómo está el sonido por mientras, ¿se escucha bien? Estamos bien despacio, ¿está bien? Ya, estamos todos ustedes. Ahora sí. Vamos en el lugar, ¿sí? Vamos. Eso es. Toma aire. Bota. Toma aire. Bota. Y vamos, taloneando. Eso es. Hoy vengo, pie adelante, el otro, acompañamos con brazos alternados, ¿sí? Y ahora voy arriba y atrás. ¿Vale? Vamos a un lado y al otro. Grande, ¿sí? Eso es. Vamos. Vamos arriba. Grande, dale. Muy baja. Por el ladito de la cabeza, ¿vale? Abajo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. A un lado y al otro. Super. Fue a decirlo. Estamos echando a andar la vagina del cuerpo recién. Así que todos los movimientos amplios pero suaves, ¿sí? Eso es. Adentro. Tira. Talorea. Ahí viene. Abre y cierra manos. Vamos, estira a un lado y al otro. Tira el trombo, mete el codo hacia atrás. Sube, rodilla, lleva abajo, brazo. Eso. Vamos atrás. Cruzado. Eso es, dale. Muy bien. Vamos arriba y a un lado. Eso es, grande. Amplitud de movimiento de cadera. Eso. Voy a patear atrás. Pateo suave. Uno y uno. Muy bien. Sí, dale. Eleva. Eso es. Muy bien. Voy ahora al lado. Vamos. Muy bien. Me quedo. Giramos. Eso. Muy bien. Al otro lado. Grande. Tres. Salude. Suavecito. Por arriba. Y bajamos. Suavecito. Volamos. Volamos. Rico. Me quedo. Contrae glúteos. Aprete. Adelante y atrás. Flexión. De cadera. Tomo aire. Y voto. ¿Ya? ¿Cómo va la cosa? Me cuentan. A ver quién llegó por ahí. Ah, muy bienvenida. Señorita Pemba Grado. Oye, ¿y la Alicia? ¿Qué pasa con la Alicia que no se conecta? Dile que no se haga la mesa. Seguimos. Me cuentan. A ver quién llegó por ahí. Ah, muy bienvenida. Señorita Pemba Grado. Oye, ¿y la Alicia? ¿Qué pasa con la Alicia que no se conecta? Hacemos un doble ocho. Tan, tan, tan. Eso. Voy a un lado y al otro. Haciendo un círculo. Y abrimos los pies. Mirá. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Eso. Y abrimos los pies. Y abrimos los pies. Suave, señor. Arriba un lado y al otro. Eso. Voy atrás. Dale. Eso. Venga. Arriba. Atrás. Eso. Atrás. Venga. Vamos. Atrás. Te quiero. Cuida. Y al lado y al otro. Lo que te leo. Procura ser parte de mí. Está seguro que me junto en ti. Procura no mirarme más. Y no sabrás de que estás preparada. Es un problema del que tú y yo podemos escapar. Vamos a un lado. Mirá. Procura ser parte de mí. Si no reparte lo que te haré. Procura ser parte de mí. Te aseguro que me entregar. Te procura no mirarme más. Y no sabrás de que perderás. Es un problema del que tú y yo podemos escapar. A ver si quiero ver. Mirá. Cortito. Abro y cierro. Al otro lado. Un y vengo. Al lado. Y al otro. Procura ser parte de mí. Y por el paro del que te haré. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me junto en ti. Procura no mirarme más. Y no sabrás de que perderás. Es un problema del que tú y yo podemos escapar. Ocho. Vamos. Aquí ya lo miras. Todo el tiempo. Y ahora miras. Sacude. Bien. Al otro lado. Bien. Bien. Y acercando tus labios. Contente a mi espacios. Que yo caiga en tus brazos. Venga. Enrolla. Lado a lado. Diagonales. Sigue en tu carrera. Y eso. Venga. Abajo. Atrás. Suelta. Venga. Y ahora miras. Venga. ¡Venga! 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 Yo caigo en tus brazos Mi corazón se acalera Porque tu vida creyera Sabes que hay una guerra La guerra Diagonal Eso Otra vez Me quedo Sacude Manos de dos lados Vuelve Sacude Y no reparte Voltearé Muy bien Super, super, super ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Cuéntame ¿Por qué la viola? ¿Por qué chas la vida? Me dice que quieres Que es un poco especial Y cuento las obras Su amor se demora Que ella no volverá Vamos Con fuerza ¿Por qué la viola? ¿Por qué no quiero llorar? Mi fecha en la vida Me dice que quieres un poco especial Y cuento las obras Su amor se demora Que ella no va a ver Respira Respira Contrae Tienes que un poco especial Y ven Con fuerza Respira Respira Cuenta Palo Cuidado Cuidado Venga Muy bien Atrás Me quedo Contrae Eso Muy bien Fuera Con fuerza Cuidado 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 Porque la viola Mi fecha en la vida Mábrate Los actuales Que eres un poco especial Y cuento las obras Su amor se demora Que ella no volverá Dale Con fuerza Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso Dale Suelta Suelta Cadera Acompaña con los brazos Venga Atrás Mira Atrás Con todo Vamos Si no me quieres Más Tres Arriba Arriba Cuidado Cuidado Porque la viola Mi fecha en la vida Me dice que eres un poco especial Y cuento las obras Su amor se demora Que ella no volverá Vamos Cuidado Cuidado Porque la viola Mi fecha en la vida Me dice que eres un poco especial Y cuento las obras Su amor se demora Que ella no volverá Cadera Cadera Y cura Al otro lado Venga 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 Atrás Y ahora con todo Mira Grande Venga Venga Y estirate Ya unos segunditos Para saludar Y para tomar agüita Y tengo que honrar porque no traje. Así que, auguren ustedes ahí. Aprovechamos de saludar por mientras que les llegaron por ahí. Ah, muy bien, Rachel. Segunda vez, sí. Muy bien. ¿Quién más, Erika? Saludos, Erika. Bienvenida. No se pierda. Muy bien. Me parece fantástico que esté de nuevo por acá. Eso es. Aquí. Vamos a agüita. Y seguimos. Con todo el power, sí. Ya, Rachel, ya empieza de nuevo, por favor. Eso. Vamos. Dale, vamos. Y hay que darle gracias siempre. Mira, a ver. Grande. Al otro lado. Dale. Muy bien. Jaloneo. Adelante y atrás. Oye. Abre tus ojos. Míra hacia arriba. Míra hacia arriba. Esa. Va. Abre tus ojos. Míra hacia arriba. Y grande. Voy a... Con uno. Uh. Dale. Con dos. Uh. Eso. Uh. Uh. Muy bien. Uh. Vamos. Míra en rojo. Y voy al lado. Esa. Te quiero ir atrás. Vamos. Bien. Voy adelante y atrás. Muy bien. Muy bien. Al lado. Vamos a ese tambor. Atrás. Eso es. Talón adelante y atrás. Y atrás. Abre tus ojos. Míra hacia arriba. Y esta. Abre tus ojos. Míra hacia arriba. Y con dos. Casi. Eso. Woo. 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 Vamos. Y a un lado. Adiós. Adiós. atrás vamos adelante y atrás muy bien toca y vuelve abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas la 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 eso oye abre tus ojos y mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos disfruta las cosas muy bien como van super vamos dale eso dale dos y dos adelante y atrás eso vamos uno dos atrás 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 va muy bien me quedo mira marco por cuatro tres dos al otro lado la dos punta me quedo aquí marca dos uno dos bajo el tubo uno dos bajo el tubo Venga, dale dos y dos, atrás, venga, atrás, eso, muy bien, venga, mira, voy atrás, cuatro, tres, dos, uno y ahora mira, ponle el pechito, sube y baja, atrás, vencito, arco, cuatro, tres, dos, uno, al otro lado, dos, uno, dos, baja y sube, Venga, derecha, derecha, atrás, uno, dos, tres, cuatro, un pechito, atrás, un pechito, arriba, mira, ahora lado y lado, un pechito, muy bien, venga, y eso, un pechito y abrenadito, vamos, sacude, mira, muy bien, tomamos agüita si necesito, marca, adelante, adelante, a un lado, al otro, adelante, adelante, más, eso, lo mismo, pero danza, pieza, marca, atrás, grande, grande, arriba, abajo, eso, y la vida nueva, nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar, atrás, mira, uno, dos y vuelve, cuando nos volvamos a encontrar, cuando nos volvamos a encontrar, mira, despedidas, cuando nos volvamos a encontrar, grande, grande, vamos, grande, un círculo, venga, uno, dos, abre, y abre, atrás, dale, eso, venga, eso, como voy a yoga ya, tengo estrés, y arriba, y abajo, eso, y la vida nueva, que nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar, eso, bueno, eso, como voy a yoga ya, sobre tu almohada, habrá una can gracias, que no te quiero apagasar, cuando nos volvamos a encontrar, mucho tiempo para ti te de la caída, ahora descarte que cuando empe, tu vida, habrá una cancha que no te pase nunca, Cuando nos volvamos a encontrar Eso, mira Ta, ta, ta Ta, ta, ta Abajo Ta, ta, ta Vuelta grande, vamos Eso Y me queda marca Y vamos al final Habrá una tarde que no te quiera gustar Cuando nos volvamos a encontrar Tengo tiempo para ti que es la esperidad No habrá un instante que no adore tu vida No habrá un instante que no te quiera gustar Cuando nos volvamos a encontrar Pucha, cada vez cuesta más que nos volvamos a encontrar Hoy con esta pandemia Que nos está atacando Ya Comen agüita Seguen sed Y Trabajo con el peso del cuerpo ¿Vale? Cuando estén listas Le damos Bueno Recordatorio habitual Trabajamos ejercicios De 30 segundos Cada uno Cada uno va A su ritmo A su capacidad A su intensidad ¿Vale? Si se cansa Puede parar Un ratito Chiquito Luego retoma ¿Vale? Primer ejercicio Desde aquí Voy a avanzar Dos Uno Dos Bajo Y vuelvo Uno Dos Bajo Y vuelvo ¿Estamos? Ready Tres Dos Uno Ahora Cada uno va a su ritmo Y vuelvo Uno Dos Dos Vuelvo Uno Dos Vuelvo Eso Vamos Baja la cola Espalda derecha Eso Vale Muy bien Recuerda que la anchura de La separación de piernas Es Tu cadera El indicador ¿Vale? Bajo Tumbo Nomás Hombros ¿Sí? Nomás Que ese alto Oye Vuelvo Vamos Y me quedo Con este Muy bien No me haga aire Oye ¿Quién llegó por ahí? Ah Muy bien Vamos Vamos Oye Oye María Rebeca Lo siento Eso pasa con Novia clase Así Vamos Este nomás Vamos Este te va a gustar más todavía Mirá Oye aquí Al lado Arriba ¿Vale? Tres Dos Uno Ahora Vamos Toco Y vuelvo Nuevecito Eso Vamos Inclino Inclino al lado Para trabajar Oblicuos En la guatita ¿Sí? Dale Va Muy bien Eso Dale Muy bajo Me inclino lo que más puedo Va Dale Queda poco Tres Dos Uno Descansa Toma aire Bota Súper Vamos Ahora ¿Qué hacemos? Juntamos los dos ejercicios En cuatro tiempos ¿Sí? Vamos El primero Esto Es uno ¿Vale? Hacemos cuatro Y enseguida Hacemos cuatro Laterales Oblicu ¿Vale? Preparadas Tres Dos Ahora Vamos Uno Dos Abajo Uno Dos Dos Uno Dos Tres Uno Dos Cuatro Me quedo Como el otro Arriba Uno Dos Tres Cuatro Al lado Uno Dos Bajo Uno Uno Dos Bajo Uno Dos Dos Bajo Uno Ustedes ¿Hasta dónde va? Hace Arriba Uno Dos Tres Cuatro Al lado Uno Dos Bajo Subo Uno Dos Bajo Subo Uno Dos Bajo Subo Uno Dos Bajo Y arriba Uno Dos Tres Cuatro Y la última concreta Uno Bajo Subo Dos Tres Cuatro Arriba Uno Dos Tres Y descansa Con aire Otro Ya nos secamos un poquito ¿Sí? Y nos hidratamos Aprovechamos de descansar unos segundos Y seguimos, ¿sí? ¿A quién veo por ahí el incógnito? A la blanquita ¿Qué pasa contigo blanquita que no te he visto tantos días? ¿Qué pasa contigo blanquita que no te he visto tantos días? Ya Siguiente ejercicio Vamos a ir a fácil el primero, ¿vale? ¿Cómo podemos? Tocarnos el talón ¿Sí? Trabajo de apuntores Y un poquito de abdomen, ¿vale? Preparadas Preparados Tres Dos Uno Ahora Tocamos el talón Suavecito Muy bajo Muy bien Eso ¿Vale? Vamos, ¿qué se puede? Suavecito Uno más, ¿vale? Eso Tres Tres Uno Descanso Tome aire Otra Ya Ahora les complico un poco la existencia Equilibrio y fuerza Juntos Voy a llevar adelante la pierna Rodilla arriba Y la misma pierna la estiro atrás Eso ¿Qué les parece? Me imagino que a la maniogera les encanta, ¿sí? De lado puesto Arriba Atrás ¿Vale? Controlado el movimiento, ¿sí? Aquí la toman así, casi todas las fuerzas, ¿sí? Así que háganlo bien ¿Vale? Tres Tres Uno Ahora vamos Arriba Atrás Al otro Uh Mira hacia adelante por si te manejas Al ir más allá, vamos Eso Arriba Atrás Arriba Eso Eso es Muy bien Vamos Que se mueve Arriba Eso Y Dos Y Uno Eso Eso Me cansó Toma aire Otra ¿Ya? Entonces ¿Qué hacemos ahora? Vamos a Juntar los dos ejercicios En cuatro tiempos Seguida hacemos una pa' otra ¿Vale? Preparada para los ajustores Y luego equilibrio de fuerza ¿Sí? Tres Dos Uno Ahora De a cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y prepárate Vamos Uno Dos Tres Cuatro Arriba Talón Uno Dos Tres Cuatro Y vamos Arriba Uno Dos Tres Cuatro Robo Uno Dos Tres Cuatro Vamos Arriba Atrás Uno Dos Tres Cuatro Talón Uno Dos Tres Cuatro Última completa Vamos Uno Dos Tres Y Cuatro Descansos Descansos Cuatro Aire Uno Muy bien Ya Tomamos agüita Y seguimos ¿Vale? Para 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 Nos Acabamos Continuamos ¿Vale? Como vamos Ahora Mira Voy a dar Un paso Al lado ¿Sí? Y Cruzo Paso Al lado Cruzo ¿Vale? Eso Mira Estoy aquí Abro Cruzo Abro Cruzo ¿Vale? Estamos Listas Listas Cada uno Subimos Tres Dos Uno Ahora Paso Abajo Paso Abajo Muy bien Eso Baja Abajo Arriba Abajo Arriba Eso es Muy bien Super Muy bien Voy a ir Aire Vamos Tres Dos Y Descanso Muy bien Toma Aire Otra Vamos a hacer El evasión De piernas Ahora ¿Vale? ¿Vale? Como lo hago Arriba 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 Pero además Voy a coordinar Con las manos Usadas ¿Vale? Preparadas Preparados Tres Dos Uno Ahora Usted ve hasta donde Sube la pierna ¿Sí? Lo que me interesa Es que suba Estirada Siento de la rodilla ¿Vale? Eso es Arriba Vamos Muy bien Controla Solo todas Sus piernas Vamos Arriba Vamos Super A poquito Tres Dos Uno Y cero Super Toma Aire ¿Vale? O también Hacemos ahora Entonces Contamos los dos ejercicios En cuatro Tiempo ¿Vale? Preparadas Preparados Piso Y cruz Atrás ¿Sí? Tres Dos Uno Ahora Piso Y bajo Piso Y bajo Piso Bajo Piso Bajo Arriba Uno Dos Tres Cuatro Abre y cierro Piso Uno Dos Tres Cuatro Eleva Uno Dos Tres Cuatro Al lado Uno Dos Tres Cuatro Arriba Uno Dos Tres Cuatro Al lado Uno Dos Tres Cuatro Arriba Uno Dos Tres Cuatro Y último completo Uno Dos Tres Cuatro Arriba Uno Dos Tres Y descanso Muy bien Toma aire Otra Super ya Último descanso Para la última serie Y estamos ¿Vale? Me cuentan luego Cómo les fue Si Ya El último Dos Opciones Saltito Abro y cierro O Abro y cierro Abro y cierro Sin salto ¿Vale? Usted elige Bueno Si hay alguna más Cáhuac Más abezada Puedo hacer salto Usted elige Que moda Diez Viene ¿Sie? Estamos ready Preparadas Tres Dos Uno Ahora Vamos A un lado Y al otro Eso es Vamos 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 Eso Vale Muy bien Muy bien Tres Dos Uno Descansa Toma aire Otra ¿Ya? Coordinamos Con el siguiente ejercicio Me pareció el mismo alinezo Que era fuerza y equilibrio Pero este va a ser Equilibrio Y es fuerza Pero bajo atrás Arriba Y bajo atrás Del lado Mira Este es Arriba Piso Vamos ¿Vale? Tres Dos Uno Ahora ¿Cómo era? Arriba Piso Arriba Piso ¿No te puso? ¿Ah? Un metro Muy ready Rápido ¿Vale? Eso Vale Vamos Ya Un poquito Tres Dos Uno Y el último Cero Descansa Toma aire Y ahí cerramos con El complemento de los dos Cuatro saltitos Y arriba Y sacada atrás ¿Vale? Preparadas Preparados Tres Dos Uno Ahora Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Salta Uno Dos Tres Cuatro Vamos Y volvemos Uno Dos Dos Tres Cuatro Salta Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Y el último Uno Dos Tres Y Se acaba Muy bien El aire Cote Ya Descansamos Segunditos Para Ya mira Entonces Vamos a la vuelta A la calma ¿Sí? Tome aguita Me cuenta Cómo le fue después Y todas esas cosas ¿Sí? Ya mira Entonces Diez Muy bien Chiquillas Chiquillos Pero hoy día Parece que es Buenas chiquillas No hay más No hay chiquillos Enfrentados Tome aire Bote Otra vez Tomo aire Otro Le entrecruzamos Giro Palma Hacia adelante Y estira Eso es Muy bien Elevo Súper Y mira Suavecito Me voy al lado Me quedo ahí Un ratito Y Y Algo Vuelvo Vuelvo Tomo aire Gota Soltamos Brazos Mira Vamos a bajar De aquí Al piso O hasta donde pueda llegar ¿Sí? Me quedo ahí Si puedo Voy a las palmas En el piso Con las rodillas estiradas Perfecto Si no Hasta donde pueda Vamos a ver Y ahora me siento Muy bien Me voy con las manitos detrás Los talones Bien Y arriba Toma aire Gata Perfecto Perfecto Lo guiamos Codo Para girar hombro Y mira a un lado Súper Suelta Toma aire Gote A otro lado Lo que hay que ir a Eso es Vuelve Toma aire Gote Gote Separa un poquito Pierna ¿Sí? Me dejo caer Por el lado Mientras la otra Mano sube Y me la miro Arriba ¿Sí? Eso es Arriba Toma aire Gota 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 Al otro lado Separo piernas Bajo Por un lado Subo Por el otro ¿Sí? Sí Vuelve Toma aire Muy bien Gote Súper Súper Mira que hacemos ahora Cruzamos Piena derecha Piena derecha Piena izquierda Bajamos Hasta donde pueda Y ahí se queda abajo ¿Vale? Trato de levantar la vista Para sentir a la espalda también Me quedo ahí un ratito Piena derecha Piena derecha No me da aire Piena derecha Piena derecha La misma pierna que cruzamos La proyecto adelante Piena derecha La otra Se estira Atrás Y empujo Cada vez adelante Me elego Me quedo ahí estirando Y vuelve Toma aire Gote Usamos Izquierda Sobre derecha ¿Sí? Bajamos Hasta donde puedo Me quedo A la arriba Toma aire Gote Y ahora Proyectamos Piena derecha Adelante O sea Me da una izquierda Bajamos Llego atrás La derecha Empujo Cadera Hacia adelante Elego Brazos Y vuelve Come aire Gote Separa Piernas Baja Baja Te quedas Posición Sumo Mete el hombro Vaya hacia atrás Al otro lado Vaya hacia atrás Arriba Muy bien Toma aire Muy bien Otra Afirmate O mantén el equilibrio Tiramos Prima derecha Arriba Flexión De rodilla Y estiramos El cuádrice Eso Ahí ves Si te puedes Si te puedes tomar el pie Si no te tomas el buzo La calza La pierna La idea es tirar un poquito Vale Suelta Toma aire Vamos a la otra pierna Primero Marco el equilibrio Toma atrás Y me quedo Suelta Suelta Con aire Otra Otro Mira voy a comenzar Afirmando Que la cabeza De abajo Descubo un poquitito Hacia abajo Llegamos Cuenta Y go Hacia atrás Baja Mucho cuidado Al otro lado. Por ejercitar el hombro y escuchar al lado. Al otro lado. Bien. Y giramos. Vuelta al mundo a un lado. Y luego al otro lado. Con aire. Estira. Suelta. 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 Piernas, brazos. Ritmo. Cabeza. Sacude. Tome aire. Y boté Otra vez Y todo me incorporo Aplausos para todas Las que hicieron la clase hoy día Cariñito a las que se integraron hoy día Después de mucho tiempo ¿Sí? Ya Nada Solo desearles una buena semana Que sigan haciendo ejercicio Bailando, moviéndose De cualquier forma Ustedes saben que el movimiento es vida ¿Vale? Cuídense Avísenle a sus amigas y compañeras Que no se han conectado Que lo hagan Porque ya saben que tenemos para rato Y con las clases online Presencial quizás cuando Así que la opción que tenemos esta Hágalo por usted Hágalo por su bienestar físico y mental Y de todo Usted sabe que sirve mucho para todo ¿Sí? Besitos Que estén muy bien Nos vemos el miércoles ¿Vale? Buen resto del día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!